Estamos con Eric González Hernández, quien es promotor cultural en Casa de Cultura. Eric, tienen importantes eventos este fin de semana, tanto en el Auditorio de Casa de Cultura como en la Explanada Municipal, por lo que son los Domingos Culturales. ¿Qué nos puede señalar? Así es, muy buenos días, saludo con mucho aprecio a su amable auditorio. Bueno, pues comentarles que seguimos trabajando en beneficio de la cultura y del arte en este municipio. El día de hoy, viernes, presentaremos a las 6 de la tarde una obra de teatro titulada Principito, que está poniendo en escena el grupo de teatro de aquí de Álago. Y pues los invitamos para que nos acompañen hoy a partir de las 6 de la tarde aquí en el Auditorio de Casa de Cultura. Es un evento totalmente gratuito. Por otro lado, el día de mañana, sábado, nos visita una compañía de teatro de Tuxpan, que viene a poner una, a consideración de todo el público, una obra de teatro muy llamativa. Y bueno, pues los invitamos a este corte familiar para que nos acompañen absolutamente toda la familia. Y de igual forma es de manera gratuita, igual 6 de la tarde aquí en el Auditorio de Casa de Cultura. Por otro lado, el día domingo nos estará acompañando una obra de teatro que viene de Jalapa, que lleva por nombre Banebac. Es una obra de teatro también de corte familiar para toda la familia. Los invitamos a las 6 de la tarde y a las 6 y media de la tarde los esperamos ahí en la explanada municipal, donde se estará realizando un homenaje a los grandes tríos. Nos acompaña un trío que es un ensamble de tres grandes exponentes de la música romántica. Uno es originario de Tampico, el otro es de Jalapa y el otro es de aquí de Naranjos. Se han fusionado para dar a surgir lo que es el trío Romance Bohemio. Así es que los esperamos el domingo 6 y media de la tarde en la explanada municipal. Pues importantes eventos, Erick, esperamos que los habitantes de esta ciudad y los de las comunidades también puedan disfrutar tanto en el Auditorio de Casa de Cultura como en la explanada municipal el próximo domingo. Así es, pues recordarles que todos los domingos y los fines de semana estamos realizando eventos que tienen razón de ser, que son totalmente gratuitos, por lo tanto pues no hay ninguna justificación para que digan no hay algo bueno en lo cual podamos pasar un rato agradable en algún punto de nuestro municipio. Gracias, Erick, y que tengan el éxito esperamos en estos eventos. Gracias.